Y hoy pues estuvo el encargado de las municipalidades, derivado a que hemos tenido denuncias de la Unión Zacapa, Teculutan Zacapa y Río Hondo Zacapa por proyectos que están teniendo casos de corrupción y otros préstamos millonarios que están haciendo dentro de estas municipalidades por medio del informe. Hoy pues ya tenemos acá, ya tengo el informe de 2023 de la Unión Zacapa con los hallazgos, tengo Teculutan y tengo también Río Hondo, donde estamos nosotros examinando, ya se les envió a estas municipalidades solicitud de información la cual no han respondido, violando el derecho del acceso a la información pública y también que como diputados nosotros tenemos el derecho y la obligación de hacer esta fiscalización y no han respondido por segunda vez. Ya ahorita, esta semana, pues se va la tercera solicitud de información y ya vamos con el Procurador de la Nación porque ellos ya están violando el tema de la fiscalización, no pueden esconder la información de los empleados, estamos pidiendo nóminas de los empleados, nombres de los empleados, los montos de dinero que ellos ganan mensualmente, de cuando empezaron y no nos están dando la información. Entonces, el que nada debe, nada teme. Entonces, hoy tenemos acá los informes de los hallazgos y sanciones que han hecho en el 2023, pero tenemos los de más tres años atrás, donde estamos trabajando porque hay proyectos que se están sobrevalorando y se están sobrehaciendo dentro de las municipalidades. Y bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios, así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo, así que nos vemos en el próximo video. Chau!